Hola chicas y chicos, ¿qué tal? Soy Paula, distribuidora de Oriflame y nada, venía a presentaros hoy un producto del catálogo 2 que viene de oferta que son estos maravillosos geles de ducha, ¿vale? Este en especial, que es el que he probado y el que me ha gustado un montón viene en la página 47 a 4,95 de oferta, ¿vale? Y os lo recomiendo porque deja la piel súper suave, es este, ¿vale? En este caso tengo el de aguacate, ¿vale? Y la verdad es que huele súper bien y deja la piel súper sedosa y súper brillante y súper, la verdad es que súper limpia y bueno, la verdad es que no tengo ningún problema con él y la verdad es que lo estoy gastando, ¿vale? Nada, deciros pues que me ha encantado, no he visto otro gel como este, ya no sé usar otro gel que no sea este y nada, si lo queréis probar os lo recomiendo, ¿vale? Este es el código 32605, es una crema de ducha que es más que un gel, más radiante y sobre todo que suaviza mucho la piel y nada, hay diferentes sabores, bueno, sabores, olores, como sabéis este es de aguacate, que es el que tengo yo, ¿vale? Este es de aceite de oliva, ¿vale? Y este que es el gel de ducha esfoliante, que a la vez esfolia la piel con pepitas de la fresa y bueno, es de fresa y menta y tiene pepitas de la fresa y la verdad es que está súper bien le tengo yo, pero en tamaño jumbo, ¿vale? En 750 mililitros y la verdad es que no tengo queja, es que están súper bien todos y bueno, ya teniendo en esta página estos jabones en barra, ¿vale? También tengo el de aguacate a conjunto con este, que me vino de oferta en un catálogo, creo recordar y la verdad es que suaviza las manos y las limpia profundamente y no tengo nada, nada en contra con ellos y nada, eso es todo, muchas gracias chicos, ¡chao!